¡Hola amigos de Ideas que Ayudan! ¿Cómo están? Soy Marifer Centeno y el día de hoy les voy a contar una historia que es la mía. Me preguntabas y me decían hace rato que yo parezco una persona muy segura. Y perdón que haga el silencio, pero nunca nadie pensé que pensara que yo soy muy segura. He tenido que vencer no solamente mi inseguridad, sino mi timidez. Entonces, todos tenemos razones para dudar de nosotros. Tal vez no tengamos el cuerpo, la estatura, la voz. Tal vez no tengamos ni siquiera las posibilidades económicas. O quizás tus papás o la gente más cercana te dijo que no podías. A lo mejor te sobreprotegieron y de esa manera tú piensas que necesitas que alguien haga las cosas por ti. Hay quien dice que es cuestión de suerte. Hay quien dice que es cuestión del momento correcto, en el lugar correcto. Yo creo que es una cuestión de inteligencia emocional y de inteligencia social. Así que, hablando de mí, yo era la persona más insegura y más tímida del mundo. A mí me daba pena hasta a los niños en el súper, a los que no son favor de guardar las cosas. Con ellos me ponía muy nerviosa. Porque además yo pensaba que todo el mundo me iba a atacar, me iba a ofender, se iba a burlar de mí. Tal vez sí, tal vez hay gente que se burle, que se ataque, que me ofenda. Pero yo no vivo de eso. ¿Cómo logré tener más seguridad? Yo hice grafoterapia. Decíamos en un video anterior que la grafoterapia es cambiar un rasgo de tu letra para cambiar un rasgo de tu personalidad. Cada vez que escribimos estamos proyectando quiénes somos y cómo somos. A pesar de que siempre escribimos diferente, la esencia se mantiene. Si tú logras hacer una transformación en todos los sentidos, escribir diferente, o sea, hacer, por ejemplo, gente muy insegura como yo, escribe muy chiquito y muy apretado. ¿De qué manera voy a escribir ahora? Me voy a quitar la idea de que soy insegura. Voy a tomar una hoja y voy a romper todos mis miedos, mis temores, mis preocupaciones. Ya que la rompa, ahora sí voy a empezar a hacer un cambio real. Este cambio real del que yo hablo se llama grafoterapia. Voy a escribir. Me amo, me apruebo y confío en mí. Con letras rojas todos los días. 21 renglones por 21 días. Me amo, me apruebo y confío en mí. Es todos, todos los días para vencer tu inseguridad. ¿Por qué? Porque cambiando ese rasgo, escribiendo más grande y no tan apretado, tu cerebro va a recibir una información diferente. Te vas a sentir más seguro, te vas a sentir más contento con lo que eres y con lo que vas a llegar a ser. Yo soy Marifer Centeno. Gracias por quedarte conmigo. Gracias por escucharme. Yo te aseguro que absolutamente todo se puede vencer y que cada vez podés estar mejor.